biomimética organizacional vamos a hablar de biomimética organizacional es un palabra bio quiere decir vida y mimética quiere decir copiar o emular entonces biomimética es emular a la vida emular a la naturaleza y de biomimética saben mucho los ingenieros no vamos a entrar ahora en estos detalles pero lo que voy a proponeros ahora es un paso más que es no aplicar solo la biomimética a productos y servicios como hacen los ingenieros sino también como un nuevo modelo de gestión corporativa y por eso hablo de biomimética organizacional la primera parte que contemplo es qué ocurre en las empresas y para eso me voy fijando en qué ocurre la naturaleza y cómo se puede extrapolar como aprendizaje y utilizo los 10 elementos básicos de los sistemas maduros de janin vellus que os lo recomiendo vivamente que la leáis y voy a coger unos cuantos sé porque ella habla de 10 pero no tenemos tiempo ni es el momento tampoco ahora un ejemplo dice los sistemas maduros emplean los desechos como recursos conocemos muchísimos ejemplos el buitre el buitre se alimenta de desechos y a veces decimos que asco pero es que resulta que es imprescindible para que el ecosistema esté sano el animal tiene recursos suficientes y además contribuye a que la naturaleza a que su ecosistema esté sano en el mundo de la empresa podemos hacer un civil quizás un poco atrevido pero bueno aquí en españa por lo menos tenemos la costumbre de jubilar a las personas señores cuando están en lo mejor de la edad en lo mejor de sus conocimientos y ponemos a jóvenes que tienen cosas muy buenas pero no tienen el bagaje y el tesoro que han acumulado a los señores y bueno es como el desecho no en cambio si hacemos como las medusas se unen los señores y los juniors y consiguen lo mejor para la empresa es una buena manera de conseguir imitar a la naturaleza otro ejemplo optimiza en lugar de maximizar estorninos todos hemos visto una banda de estorninos y hacen unas figuras preciosas y además es un conjunto de muchísimos ejemplares dentro del del gran equipo y por qué hacen eso pues lo hacen para buscar la ayuda perdón comida para buscar cobijo para defenderse de los depredadores pero es muy difícil esa coordinación y lo hacen en base a que cada uno de ellos se fija en lo que hacen los cuatro o cinco congéneres que están a su alrededor porque esa manera de captar información relevante y proceder en consecuencia si tuviera que estar pendiente de los otros 300 no haríamos nada optimiza en lugar de maximizar aquí en el mundo de la empresa también se está haciendo desde precisamente en el aspecto más industrial en lean management hay muchos ejemplos por ejemplo toyota el citroen envío una planta que hay en el norte de españa para la empresa de ropa hay muchísimos ejemplos otro modelo de sistema otra cosa que ocurre con los sistemas maduros la naturaleza usa los materiales con moderación una cigüeña por ejemplo hace el nido con las ramas que necesita no más y con los elementos que necesita no más incluso hemos visto a veces nidos que están y que han ido incorporando bolsas de plástico y desechos que nosotros hemos tirado la naturaleza y bueno es una manera de hacerlo pero si es todo natural muchísimo mejor en utilizar los materiales con moderación ayuda mucho a conseguir en los mejores resultados y para eso está muy bien la economía circular por ejemplo en calundor que es una población de dinamarca es un modelo de cómo funciona y aquí en españa yo tengo la suerte de haber participado en un modelo que se puso en la ciudad de terrassa que está próxima a barcelona sobre sinergias transversales que es algo muy parecido a lo del modelo danés otro ejemplo de lo que hace la naturaleza no ensucia el lido podemos mirar qué hacen los mejillones los caparazones de los mejillones se deshacen poco a poco y van contribuyendo a mantener en niveles adecuados la arena a los arenales de las playas no se desperdicia forma para forma parte otra vez de todo este gran ecosistema y merece la pena tenerlo en cuenta en términos de gestión de empresa yo diría el no ensuciar el nido podría ser entre otras muchas cosas tener mucho cuidado del clima laboral y os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho que es el de irizar una compañía del grupo mondragón que tenemos aquí en españa que ha sido es modélica y de hecho se estudia en hardware sus modelos de gestión cuando han tenido problemas para mantener la plantilla en su totalidad porque no tenían suficiente nivel de ventas buscaron muchas maneras novedosas que podéis consultar en las redes para no estropear ese clima de compromiso de participación que tiene con el conjunto de sus empleados muy buen ejemplo otro otro asunto que se tiene en cuenta en la naturaleza y que la naturaleza cuida se mantiene en equilibrio con la biosfera por ejemplo las abejas cuando están demasiado llenas en la colmena está a rebosar porque hay han crecido nuevas crías ya tienen nuevas reinas buscan un nuevo nido la naturaleza que hace pues normalmente lo que hace es ante un contratiempo como puede ser la superpoblación o cualquier otra puede tener tres posibles reacciones una que es la diversidad es decir buscar diferentes respuestas a una misma problemática otra que es la redundancia que es tener más de lo mismo en diferentes situaciones por si acaso surgieran dificultades en una de las partes del ecosistema y la otra que es descentralizar es decir que los ámbitos de decisión estén repartidos por si pudiera fallar una de las cabezas y por ejemplo lo que pueden hacer las empresas en este sentido hay cantidad de ejemplos para incorporar por ejemplo a mí me gusta hablar de un museo que hay en la haya que está poniendo en marcha una una exposición que dice oler el arte y cómo ha combinado dos dos sentidos que tenemos para enriquecer más todavía de diversidad pues también tenemos muchas a mí me gusta hablar de la fundación adeco porque es modélica en incorporar jóvenes con problemas de incorporación en el mercado y no son los jóvenes sino deportistas de élite y diferentes grupos de personas que no pueden acceder con las mismas condiciones que otros en cuanto descentralización pues por ejemplo podemos hablar de informática distribuida como hacer en set home o la tecnología block change hay un ejemplo también me gusta porque lo he vivido muy cerca que es una ong de nicaragua que se llama la cuculmeca que hicieron un equipo multidisciplinar como para llevar una especie de como como lo diría bueno no me acuerdo ellos le llaman sinergias transversales pero la idea es un triunvirato en lugar de tener una sola persona al mando y les funciona muy bien y me gusta también poner como ejemplo de diversidad y de acoplar de forma de término diferente en muchas posibilidades el proyecto ANMA que hay en chile que es para quitarse el sombrero y digno de ser una verdadera fuente de aprendizaje y os voy a poner el último ejemplo que es que las la naturaleza compra si podríamos decir comprar adquiere lo que necesita de forma local la naturaleza está en sintonía con el ámbito local y consigue lo que necesita allí cerca por ejemplo las nutrias lo que hacen es aprovecharse de que tienen allí cerca las algas para anudarse y estar al resguardo de las mareas y de las corrientes para que no las lleven a un lugar diferente lo que tienen a mano es lo que utilizan y funciona muy bien en el ámbito de la empresa hay afortunadamente también muchos ejemplos de comprar localmente aprovechar lo que se tiene cerca y compras de proximidad etcétera aquí en españa hay una nueva entidad que se llama elige murcia que se presenta como amazon local pero sin costes es un ejemplo de lo que hacen los jóvenes emprendedores con muy buenas perspectivas de futuro algo más tradicional hay otra otra web que podéis consultar si queréis que de clausura que lo que hace es ofrecer en el entorno próximo dulces y diferentes manualidades que hacen monjes y monjas de clausura que no tienen acceso al mercado tradicional y estos son solamente unos pocos ejemplos os podría poner más pero la idea básica que intentaba transmitiros es la naturaleza que ha tenido millones y millones y millones de años para ir probando por ensayo y error hasta que encontrado la solución óptima y puede ser de lo más barrio pin que tiene múltiples soluciones para diferentes problemas es muy resiliente es muy respetuosa es muy rica y es una fuente inagotable de aprendizaje entonces todo esto que estamos viendo que nos podemos que podemos aprender más todo lo que han ido desarrollando los ingenieros aplicando esta biomimética en el mundo de los productos y los procesos lo vamos a poner en el mundo de la gestión corporativa por eso decíamos biomimética organizacional tenéis un grupo que se llama así precisamente pues si queréis tener una pequeña aproximación es un divulgativo y en esencia es un modelo que se pone en marcha en tres etapas primero ver en qué momento está la empresa o la organización a ver hasta qué punto puede incorporar o ha incorporado ya algunos de estos planteamientos biomiméticos que hemos visto de cómo lo hace la naturaleza en respecto a estos diez modelos y de ahí se puede derivar cómo podemos ir mejorando incorporando estas nuevas posibilidades de aprendizaje el segundo paso es a ver qué tipo de líderes tenemos en esta empresa a nuestra organización porque ya sabemos todos que una buena empresa es la que tiene buenos líderes sin buenos líderes no hay buena empresa y casi todas las empresas casi todas las organizaciones tienen algunos líderes verdaderamente sobresalientes perfecto pues entonces se trata de ver qué cualidades y qué perfil psicológico y profesional tiene ese líder o esos líderes incorporar todo lo que ya tienen de bueno ayudarles en el proceso de incorporar alguna cosa que les falta y con eso conseguir un liderazgo biomimético el hidrato biomimético lo hemos caracterizado en 12 rasgos que tienen un conjunto de comportamientos cada uno de los rasgos y que se puede medir y está científicamente contrastado de manera que poco a poco cada uno de los líderes vaya progresando y vaya ajustándose a este líder biomimético que en esencia es aquel que se cuida a sí mismo cuida el equipo y cuida a la empresa mirando y aprendiendo e incorporando todo lo que ocurre en la naturaleza que le pueda servir de inspiración y le pueda servir de ejemplo y contrastándolo de manera científica para ver que los avances realmente son sostenibles y que son económicamente aceptables la empresa por supuesto tiene que seguir ganando dinero no queremos que sean proyectos altruistas a ver qué ocurre incluso las ONG necesitan ganar dinero porque en nuestra cultura no se puede hacer nada sin dinero pero de esta manera sin atentar con respeto con humildad se consiguen verdaderos logros y la tercera fase es si ya tenemos la empresa bien definida y qué cosas que habría mejorar tenemos el perfil de los líderes bien definidos y qué cosas que habrían mejorar la tercera cosa es que hacemos con los equipos porque un líder sin equipo ni es líder ni es nada los resultados se consiguen conjuntamente con los equipos y por lo tanto lo que vamos a intentar es potenciar una serie de comportamientos que estén muy en consonancia con estos valores que defiende y pone en marcha el líder biomimético también tenemos una herramienta que está está contrastada científicamente y que ayuda mucho a poner en marcha todo este conjunto en esencia es tomar todo lo bueno que esta organización tenga en su propia cultura potenciarlo al máximo y a partir de ahí comenzar a crecer de esta forma humilde con valores y mirando la naturaleza si esto funciona así se puede conseguir hasta un 35 por ciento de mejora en la gestión estratégica sostenible y hasta un 15 por ciento de mejora en la innovación en sostenibilidad son dos cosas que ahora están muy necesitadas nuestra sociedad en general lo necesita y de hecho la unión europea está potenciando la sostenibilidad de la economía circular cualquier cosa que ayude en este en este camino que queremos emprender entre todos podemos hacerlo con economía circular podemos hacerlo de muchísimas maneras todas funcionan y todas son aplicables y recomendables y cuando queramos dar un paso más pues podemos hacer biomimética organizacional partiendo de lo bueno para llegar a lo mejor mirando y copiando a la naturaleza funciona y además nos hace sentir muy satisfechos plenos de acuerdo con nuestros valores y contentos de hacer lo que se supone que tenemos que hacer y eso da mucha energía y muchas ganas y mucha alegría de vivir como por ejemplo unas notas que pueden servir para demostrar que el hecho de estar en consonancia con la naturaleza próximos a la naturaleza y con humildad para aprender la naturaleza proporciona mucho goce y mucha satisfacción mirad que notas tan representativas escuchadas un momento por favor